Bueno, mi amor, nos vemos hace rato. Tengo que hacer algo, ¿vale? Es que, mi amor. Ok. Cuídate. Igual. Hola, señora. Ay, de seguro tienes que ser la empleada que contrató mi hijo. Entonces, total, ya llegaste tarde. Por favor, déjame hablar. Llegas, entras, te cambias, te quito esa ropa, me pones toda la casa impecable. Es que no quiero tardar tanto bien ni muera y de verdad que no la quiero encontrar así. Así que, por favor, entra y ponte limpiar rápido. Pasa, mamá, muévete. Ey, ¿no escuchas la puerta? ¿Están tocando? Sí, señora, voy en un segundo. En un segundo no. Ve ahora. Dios mío, va a llegar mi nuera y yo todavía no he terminado. Y pregando contigo, Dios mío. Vamos, ponte. Ve, abre. ¡No puede ser! Y es la doctora Marta Pérez. Ay, por fin. Usted es mi doctora favorita. Mire, he leído cada uno de sus artículos. Ay, no lo puedo creer, estoy soñando. Muchas gracias. En verdad, mire, yo estoy trabajando y dando lo mejor de mí para ser como usted, tarde o temprano. Créame que sí. Gracias. Mira, necesito que me hagas un favor. Pues claro, yo le colaboro en lo que usted quiera. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Mira, esta es la casa de mi suegra. Entonces, cuando llegué, me trató muy mal y pensó que yo era la sirviente. Entonces, quiero darle una lección y necesito que tú me ayudes. Pues sí, yo estoy dispuesta a hacer lo que usted me diga. Usted solamente ordene y yo cumplo. Dime un segundo. Está bien. Ay, no lo puedo creer. Ay, la doctora me pidió un favor. Vamos a ser súper mega ultra amigas. Ay, sí, de verdad que sí. Mira, te vas a poner mi ropa. Ok. Y esto, te lo acomodas en el brazo, te pones esto. Y esta es mi bolsa, que también lo vas a usar. Pero, ¿cómo, señorita? ¿Y qué voy a hacer con todo esto? Te vas a hacer pasar por mí. Para yo darle una lección a mi suegra hoy. No, señorita, pero yo no puedo hacerme pasar por usted. Porque yo quisiera ser como usted, pero no tengo la inteligencia que usted tiene. No te preocupes. Yo te voy a ayudar en todo lo que necesites. Bueno, está bien. Entonces, usted sería yo y yo sería usted. Así mismo. Te vas a hacer pasar por mí y yo me voy a hacer pasar por ti. Bueno, pues, mi nombre es Juana. Está bien, Juana. De ahora en adelante soy usted. Ay, ¿todo puedo creer? Bueno, pues, está bien. Ya me cambio y entro, sí. Vale, está bien. Está bien. Vaya, vaya. La famosísima doctora Marta Pérez. ¿Cierto? Ay, guau. Pero es que mi hijo no se equivocó en ningún detalle. Qué hermosa, elegante. Qué postura, guau. ¿Tú cómo me dijiste que te llamabas? Juana, señora. Ay, como sea. Por favor, toma las cosas de la niña para que se ponga cómoda. Es increíble. Es que mi hijo, de verdad, que te supo elegir. Ay, hablando de él. Disculpe. Sí. Hola, mi amor. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Oye, te llamaba para preguntarte. ¿De casualidad ya llegó mi novia? Sí, mi amor. Aquí está. Y te tengo que felicitar porque está hermosísima. Guau, qué doctora más hermosa. Gracias, gracias. Oye, también te quería preguntar. ¿La empleada que contraté no ha pasado por la casa? Ajá, sí. También llegó es media torpe, pero ahí vamos, ¿sí? Y, mi amor, dime, ¿en qué tiempo llegas a comer? Bueno, en 20 minutos, quizás, porque estoy terminando algo, ¿vale? Ok, no te preocupes. Tú resuelves ahí que yo salgo al patio a conversar un poquito con tu novia. ¿Te parece así? No conocemos lo que tú llegas. Vale, chao, te quiero. Chao, mi amor, besito. Bueno, mi amor, vamos a salir al patio a refrescarnos un poco. Y tú sigues haciendo lo que estabas haciendo. Ay, doctora, es que mandé a preparar esta sección de la casa especialmente para recibirte a ti. Aunque con eso no quería dejar dicho que no tenga más secciones fabulosas en mi casa, porque tengo para decirte que tengo una sala de cine espectacular y el área de la piscina, increíble. Aunque la temperatura está un tanto caliente, la mejor opción de nosotros quedando aquí es que se siente fresco. ¿Te sientes cómoda? Sí. Ay, qué bueno. Y cuéntame que mi hijo me ha hablado mucho de ti. ¿Cuántas maestrías que tienes? Tres. Disculpe, tengo tres. Ay, qué fabuloso. ¿Y cuántas especialidades hay que te especializas? En medicina. Grandioso. Es que tú has logrado tanto en tan poco tiempo, ¿eh? Debes estar muy orgullosa de ti misma. Y dime, me imagino que tienes a futuro planeado hacer una maestría o algo por el estilo. Perdón, un doctorado. Sí. Ay, qué bueno. Es que de verdad eres grandiosa. Mi hijo no se equivocó en elegirte. Dame un segundo. Chica, por favor, tráenos algo que comer hasta que llegue mi hijo, por favor. Está bien, señor. Ay, dime cómo te sientes en este lugar tan calviste. De verdad que yo, a mí especialmente, me encanta la naturaleza. Me encanta compartir con personas importantes como tú. Disculpe, señora. Sí, dime. ¿Me puedo dar un segundito para descansar? Sí, sí, sí. Haz lo que tú quieras. Bueno, sírvete. Esa es tu nación de edad de Australia. Sí, pero la verdad es que ya estoy cansada de hablar de mí. Vamos a hablar de esto que le parece. Pero, ¿qué crees que estás haciendo? Pero, señora, le pedí unos minutos para descansar y me dijo que sí. Pero eso no quiere dejar dicho que te vayas a sentar con nosotras. Eso es una misa para personas especiales, no para la servidumbre. Aquí somos muy estrictos con la limpieza. ¿Y cómo vienes tú? ¿Eh? A sentarte aquí, a dañar mi imagen. ¿Qué va a decir ella? Te paras ahora mismo y te vas a comer a otro lado. ¡Muévete! Discúlpame. Ay, perdón todo esto. Es que la servidumbre a veces no se comporta. Pero vamos a dejarlo por olvidado, sí. Y continuamos hablando del tema. Es que mi hijo me dijo que tú estás trabajando mucho y le estás dedicando mucho tiempo a la medicina. Que incluso estabas haciendo un estudio para el cáncer que se llamaba... ¿Cómo es que se llama? Ocular. Ah, ocular. Sí, ocular. Sí, creo que eso era. Disculpe, es molecular. Pero dime, ¿qué te crees? A ti nadie te mandó a opinar en esta conversación. Metiche. Mejor vete a hacer lo que debes hacer. No, qué mal momento. Escúchame de verdad. Eh, pero no se va a servir nada. No, la verdad es que ya se me fue el hambre. Bueno, hasta a mí. Eh, chica, por favor, ven, retire estos platos. Ah, espera. Aunque diga mejor, tráeme las copas de vino que te dije y cómo te la pedí. Es que a veces uno no la puede controlar. Es tan torpe. Y la primera vez que ven aquí no ha hecho nada bien. Sí, meterse en lo que no le importa. Parece que es un experto. Parece que fue para esa que la contrataron. Ay, qué pena, de mi lado. Te prometo que esto no va a volver a pasar. ¿Sí? Pero, ¿qué has hecho? Señora, pero yo no hice nada. Claro que sí. Ahora tú te vas a bajar y te vas a comer todo eso. Porque aquí nada se desperdicia y eso es una inversión, ¿entiendes? ¿A comérmelo del piso? Sí, así mismo. Lo vas a comer del piso. Todo. A ver, ya basta. Creo que ha sido suficiente. No, no es suficiente. Tú querías comer con nosotros, ¿cierto? Ahora tú te vas a bajar y te vas a comer todo. Vamos, rápido. Señora, ¿qué le pasa? Señora, ¿qué le pasa? Mamá. 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 Ay, el bebé. Tranquilo, está todo bien. Ay, ¿qué me pasó? Pues, te estabas ahogando con una manzana. Por suerte estaba mi novia y te pudo ayudar. Ay, gracias a Dios que mi novia estaba aquí. Si no hubieses ido por ella. Pero, es que. Amor, yo creo que todavía está un poco tonta por lo que le pasó. ¿Me puedes ayudar ahí? Está bien. Chica, acompáñame a buscar una pastilla, por favor. Déjeme ayudar. Ay, no, no puede ser. Tú, mi niña. Ay, qué vergüenza, qué pena. Qué mal te traté. No se preocupe, no pasa nada. Ya está olvidada. Ay, no, de verdad, te lo siento. Todo corazón. De verdad, necesito que me perdones. Te traté muy mal. Fui muy grosera. Aunque, últimamente no me he sentido muy bien. No sé qué me está pasando. De verdad, te lo siento mucho. Perdóname. No se preocupe. Solamente no me gustó la forma en que me trató. No creo que ninguna persona debe de, o sea, no debe juzgar a nadie. Solo a simple vista. Tienes razón. De verdad, te lo siento tanto. Qué pena contigo. No se preocupe, no pasa nada, de verdad. Ay, gracias, mi hija. Veo que se llevan muy bien. Sí, claro. Sí, mi amor, nos llevamos muy bien. Qué bueno. ¿Y son así desde que se conocieron? Sí, somos así. Desde que nos conocimos. Me alegra, me alegra. Pero, mi. Me alegra, 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 me